¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es este sitio? ¡Gracias! 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 ¿Qué ha sido eso? Fallo eléctrico. Todos los sistemas están al 0%. Todas las comunicaciones serán cortadas en 5 minutos. ¡Activar reserva de energía! ¡Urgente! ¡Activar reserva de energía! ¡Gracias! ¡Activar reserva de energía! ¡Libre! ¡Somos libres! ¡Libre! ¡Libre! ¡Somos libres! ¡Gracias! ¡Activar reserva de energía! ¡Libre! ¡Libre! ¡Somos libres! ¡Somos libres! Activar reserva de energía. 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 ¿Qué diablos está pasando? Dios, ¿y podías no hacer? ¿Qué has hecho aquí abajo? He encontrado algo. Una máquina. Sí, bueno, ha explotado. Yo solo... Lo que faltaba. Me he caído. Me he dado en la cabeza. No, 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 no. No sé, yo debía haber una especie de... Un caso o algo así. ¿De qué estás hablando? ¿Lazarte? ¿Estás bien? Pues claro, sí, pero... Me gustaría saber qué ha pasado. A ver, veamos. Nos separamos. Y luego has bajado. ¿Qué haces? Mucho que no te muevas. Acta más reservado. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esto está muy oscuro Ojalá tuviera una antorcha No, 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 no... ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué me hace daño a quien me ha liberado? Soy un genio. Un genio que lleva atrapado demasiado tiempo en una rancia botella. Una cárcel antilatural. Una oportunidad para que la furia fermente. No luches. Solo te estoy dando las gracias. Puedo concederte hasta el deseo más sórdido siempre que tú me des una cosa. ¿Qué cosa? Yo quiero carne.